Y si no hubiera sido por la siguiente, tal vez, si hubieras cantado hasta... por siempre. Hay algo que pocos saben, que es ese último encuentro, último porque, bueno, el destino le quitó la vida a Carlos, ¿no? ¿Con José en esta casa? En esta casa. Y en el libro de Armando de Fino, de que no quiero opinar, así entre comillas. Dice que tuvieron una discusión. Y yo tengo una hija muerta, y juro por las memorias de esa hija muerta, que en ningún momento discutieron. La historia es así. Isabel la asomó a mi madre por teléfono. Y le dijo, mira Cristina, yo voy a ir, mira Cristinita, yo voy a ir con Carlos esta noche. A ver si estos dos se ponen, mira cuáles. Y así una rica talla y nada. Mamá preparó la comida, vino Gardel con Isabel, comimos tantísimamente. Se habló de cualquier cosa menos de pelea, ni discusión. Yo particularmente pienso que los dos estuvieron cobardes. Porque tenían que haberse dicho mutuamente, ¿por qué ese distanciamiento, así, esas cosas que tenían? O, en realidad, no la tenían, no sé. No puede haber sucedido de que el hecho de encontrarse todos en familia, como que ya habían dejado, quizás en silencio, todas las desavenencias a partir de ahí quedaron como... Porque Carlos estuvo como había estado siempre, o sea, cariñoso con nosotros, como siempre, fue muy cariñoso. Y cuando se fue, le dijo a mi madre, Cristina, yo me voy, sabe Dios, no sé cuándo voy a volver, pero le digo que cualquier cosa que precise, me lo haga saber. Nos dio un beso a cada uno de nosotros y se fue. Pero en ningún momento, vuelvo a decir, tuvieron ninguna discusión. Aparte es fácil imaginar de que ninguno de los dos hubiese aceptado el encuentro si había en ese momento una tirantesa. Una tirantesa o una... para pelea delante de nosotros, que mi padre se cuidaba muy bien de cómo nos... de enseñarnos, nada de discusión, nada de pelea, nunca nos llegó a mí a la radio, ni a ningún lado, porque él decía que ese ambiente no era para nosotros. Este... tal vez conoces ideas antiguas, de antes, o tenía razón, no sé. Pero nosotros llegamos a grandes sin conocer. Yo conocí la radio después de que se murió mi padre. La televisión, no la radio. Cuando se murió mi padre. Este... Y no creo que... A mi papá lo siguió queriendo, a Gardel, y pienso que Gardel también lo siguió queriendo. Pese a las cartas que sé que se publicaron, que Gardel decía algo de mi padre, pienso que Gardel lo seguía queriendo. Sabía todo lo que mi papá había hecho con él. Porque mi padre, cuando dejó de cantar, fue el mejor administrador que Gardel pudo haber tenido. Gardel o cualquiera de nosotros. Prueba está, que cuando él quedó sin Gardel, inmediatamente administró a Enrique Delfino, que era el famoso pianista. Después de Enrique Delfino, la fama, que era el chanto, en medio del canado y lo puso en la cúspide. Estos películas y eso. Y después con Charlo, que estuvieron años, de años, de años... Yo tengo una carta que Charlo le mandó a mi mamá, estando ellos en España, papá murió. Una carta que hace llorar a las piedras, de su pepito querido. Entonces, quiere decir que no era ni un ladrón, ni un estafador, ni cosas por eso. Aparte tengo reconocimiento. Y yo usaba las pollitas cortas. Yo tengo una fotografía que ustedes la deben conocer, que Gardel nos tiene a mi hermana y a mí. Así. Y ahí se ve que yo tengo una pollita muy cortita. Entonces él me decía, mirá, o hay que alargar la pollera, o hay que cortar las piernas. Siempre me decía lo mismo, porque son muy altas, son muy altas. Pero con nosotros era muy cariñoso, muy, pero muy cariñoso. Y nosotros con él. Así que, bueno, tuvo la gran satisfacción... De bailar. De bailar. Sí, 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 sí. Digamos, ¿Gardel entraba por esta puerta? No. Cuando Gardel entraba por aquella puerta, porque todo esto no existía. Esto se hizo en el año 45, cuando yo me casé. Esto era un patio, con una entrada ahí. Chica. ¿No? Entonces entraba por esa puerta. Estaba todo el barrio piando que venía él. ¿No? Todo el barrio mirando que venía acá. Dicía, che, ¿vienen? A ver, sí. Entonces todo el enfrente, todo lo que estaban piando. Él estaba por aquella puerta. Y acá estaba la ventana, donde está la fotografía, que está por la famosa foto, donde están con la ventana. Ahí había una ventana. Claro. Lo demás, estoy igual. Pero cuando yo me casé, era la otra pasación. Acá en esta habitación, yo elegí con Gardel. En esta habitación. ¿La envidia de todas las chicas del barrio? Me imagino, todas. Salían a verlo. La famosa perla que tenían acá. Claro, entonces ahí está la ventana. ¿Dónde? Ahí está la ventana y esta era la puerta. Tal cual. Es lo tanto, la por alcohazón. Está el patio, lo mismo. Nada bonito. Lo único que hizo eso, pero era el patio, el patio. O sea que la cena de esa vez estaba todos reunidos acá. Todos reunidos acá. ¿Y de ahí estaba su mamá? Nosotras dos, Carlos y Zabel. Ah, esa vez también. Claro, Zabel fue la que vino, con Carlos. La que un poco provocó el encuentro. Claro, porque ella no quería, de ninguna manera, que los dos estuvieran distanciados. Eran, que lo adoraban, capaz. Y ayudaban a Carlos también. Qué lástima que no se haya sabido antes todo esto. Aunque siempre se está a tiempo para aclarar determinadas cosas. Con tiempo que sí. Porque...